de que conozca de primera mano lo que pasó entre Sergio Roldán y su mamá. Mi mamá se nos tuerce sin ningún problema. ¿Cuánto cobró? 10 millones. Usted va a devolver ese collar porque yo no quiero problemas. Usted no me da mi lazo. ¿Quién iba a pensar que una Roldán iba a parecerse por acá a acordarse de los pobres?